Y aún va a continuar, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Miremos qué nos dice Elena White, precisamente, en este libro llamado Matutina, esas meditaciones matinales, donde desde esta recopilación de escritos suyos, desde el corazón, nos dice, bueno, quiero destacaros algo, precisamente, mirad la portada del libro que dice, una frase extraída de ella, vivimos en un tiempo importante y portentoso, casi estamos en el hogar. Y realmente es así. Veamos qué nos dice, en esta hoja del día 8 de noviembre, donde es un escrito que se ha puesto en esta página de ella, es un recopilatorio de escritos, y os lo voy a leer entero, porque creo que no tiene desperdicio. Una iglesia iluminada, era el título, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Esto lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El Señor no puede usar a hombres y mujeres en su servicio, en ninguna rama de su obra, a menos que posean un espíritu manso y educable. Las personas que Dios emplea en su servicio deben ser leales a los principios. Pero aunque no deban apartarse del camino claro del deber tras ningún interés egoísta, no han de cerrarse ni inflarse con autoestima. A menos que el corazón esté en conexión con la fuente, en mayúsculas, de toda sabiduría, no habrá un sentido permanente de lo sagrado de la obra. Los obreros por Cristo deben derivar toda su vida e inspiración de Dios. Deben conformarse a su voluntad y sus caminos, y no buscar que se cumpla su propia voluntad y senda. Quienes desean convertirse en un canal viviente de luz, deben ser gobernados por algo más que el hábito o la opinión. Deben vivir hora tras hora en una comunión consciente con Dios. Su vida debe ser afín a los principios de la verdad y la justicia. Deben llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Mirad, hablamos de la relación templo-cuerpo, lo de Dios con nosotros, pero si no tenemos estas características, Dios no puede usarnos. Por eso hemos de ir a Él como esa fuente de toda sabiduría y poner toda nuestra vida a su disposición, para participar de su naturaleza divina, de esa correlación cielo-tierra-Dios-hombre. El siervo de Dios debe buscar poder intelectual constantemente. Y cada adquisición de la mente debe dedicarse a glorificar a Dios. Necesitamos expandir los conceptos de lo que Dios requiere de su pueblo. Mirad qué interesante. No podemos ser, como cristianos, gente limitada intelectualmente. Debemos buscar poder intelectual constantemente. Pero eso sí, dedicarlo todo a glorificar a Dios, que esos conocimientos sirvan para eso. Y además, necesitamos expandir los conceptos de lo que Dios requiere de su pueblo. No ir a menos, sino a más. Y se expande desde un centro. Sí, sí, claro. Pero quiere decir que un concepto de una cosa es una definición. Tú decís, esto es, esto, esto, esto y esto. Y tú te lo estudias, te lo aprendes así y te vas para casa. Entonces, lo que Dios nos muestra es una visión totalmente fuera de límites y en algunos casos nueva de lo que es la realidad. O sea, que tienes que olvidarte de todo lo que has aprendido, ponerte en manos de Dios y Él te va como mostrando eso. Expansión de conceptos. Que no puedes parar de dar por conocido algo. Por eso, las verdades establecidas lo están y las hemos de creer, porque están, y luego viene la expansión, la añadidura. La verdad es el centro. Claro. Y mirad, si está claro en el escrito de Elena White, que dice, no debemos contentarnos con nada menos que la iluminación divina desde la luz, en mayúsculas, central del universo. Más claro no podía ser. Este texto escrito por Elena White nos estaba diciendo que hay un centro del universo donde emana esa luz que es la de Dios. Una vez más, recordamos ahora lo que nos presentaron esos dos científicos padre e hijo adventistas. en ese vídeo que demostraban que el centro del universo está en el trono de Dios, en Orión, y lo cerca, relativamente cerca que estamos de allí, aunque estemos lejos. ¿Somos los que estamos más cerca? Sí. Pues bien, Elena White ya nos lo decía. Luego sigue hablando aquí, cuando tengamos esta iluminación veremos la necesidad de seguir hacia adelante y hacia arriba. de elevar la norma, de cultivar la ambición más sublime, de alcanzar los logros más altos. Debemos extraer constantemente de la fuente en mayúsculas de toda sabiduría y vivir como a la vista del Señor. Una vez más, no para de hablarnos de esta verticalidad. Su talento le ha sido confiado por el Señor y usted, ya sabéis que es una carta que dirigía alguien, y usted será responsable por su empleo y mejoramiento. Debemos manifestar la gloria de Dios. Esta es la elevada aspiración de nuestra existencia. Debemos estar en una condición tal que podamos apreciar la luz que Dios ha traído a la experiencia de otros. Esto es muy interesante porque, como antes hemos visto, no podemos engreírnos para nada. La luz puede llegar a cualquiera que Dios se la quiera mostrar y nosotros debemos analizar y si es válida, pues no nos lo pensemos. Aunque la diga quien la diga, si esa luz es válida y proviene de Dios, ya está, abracémosla. Precisamente lo que os estoy mostrando ahora, esta página, no la he encontrado yo ni la ha encontrado Ángel, la ha encontrado nuestro compañero Samuel. Y la ha leído, nos la ha pasado y realmente es una joya. y sabéis, yo esta página me la había leído hace unos meses y yo no me di cuenta de esto. Pero, ¿por qué no me di cuenta de esto? Porque es que todo lo que hemos venido exponiendo hasta ahora, prácticamente en esta serie de conferencias, yo no lo sabía. Y ahora, desde luego, una vez sabido, vuelves a leer cosas de antes y dices, madre mía, qué tonto he sido. Pero bueno, quizá no tocaba enterarme de eso o quizá me hubiese tocado ya tiempo atrás y no me he enterado por tonto rematado, no lo sé. Pero realmente, ahora podemos verlo. Pero, ¿por qué? Porque todos vamos a diferentes velocidades, eso ayuda a que, si tú has pasado por un sitio y no te has dado cuenta de algo, pasa otro y lo ve. Y si no se da cuenta él, pasa otro y lo ve. O sea, ese es el plan de Dios para nosotros, ¿no? Que cada uno tiene ese, ese momento. Y es una complementación de todos. Sí, sí, en la misma dirección. Eso es una iglesia, de hecho, ¿no? Nuestra vida y carácter son influenciados por los conocimientos físicos, intelectuales y morales adquiridos por las generaciones pasadas. Esta frase me la voy a guardar para cuando tratemos el tema de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Si nos mantenemos en la ignorancia, no podemos culpar a otros. Atención a esto, si nos mantenemos en la ignorancia, no podemos culpar a otros. No, yo no quiero saber nada, es igual, lo que tenga que venir y vendrá. Cualquier cosa. Si ejercemos cada destreza hasta su límite, si empleamos cada habilidad hasta lo sumo, con el objetivo singular de glorificar a Dios, no fracasaremos en la tarea de efectuar un trabajo valioso para Dios. Y esto lo escribió Elena de Guay el 30 de noviembre de 1888, cuando vio la luz también en el conflicto de los siglos, su libro En Signals of the Times. Pues bien, ya lo veis qué joyas van saliendo aquí. Y Elena Guay dicen que no es inspirada por Dios, algunos, en fin. Ahora vamos a entrar en un apartado que es continuación de lo que hemos estado mostrando hasta ahora. Y también del tema que presenté este sábado sobre el santuario. En este caso vamos a hablar de la vestimenta del sumo sacerdote. Veréis qué relación en todo ello tan, tan impresionante. Vamos a situarnos con un texto que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 28. Leamos primero el versículo 2, luego daremos un salto del 31 en adelante. Le dicen Moisés, perdón, Dios a Moisés, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Aarón tenía que ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel y debía ir vestido con honra, hermosura, de un modo especial. Luego veremos parte de este atuendo, lo vamos a describir, solo parte hoy, pero os vais a dar cuenta de que además tenía una significación. No iba majo porque sí, sino que iba majo para honrar a Dios, por hermosura sí, pero además con una significación y una lección para todo el pueblo de Israel y para nosotros aún ahora. Recordemos que el papel del sumo sacerdote era la equivalencia al papel que haría Jesús en la tierra, pero después en el cielo entrando en ese santuario celestial. Vamos a ver qué nos dice del 31 en adelante. Harás el manto del efot todo de azul. Sobre los colores también hoy hablaremos algo. Y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Granadas de azul. Las granadas son azules, son púrpuras, son carmesí. El azul es el color del cielo, por supuesto, esto es evidente. Púrpura y carmesí, ¿qué colores son? Ángel alguna vez nos ha hablado de esto, ¿verdad? Púrpura y carmesí, pues el lila y el rojo pintalabios. Y todo esto iba asociado, estos dos últimos colores, ¿a quién? Pues a la sangre de Cristo. A la sangre de Cristo. Y nos lo enlaza con el azul del cielo. Que también tiene una simbología interesante. No sé si... Sí, sí, díelo, díelo. No, tiene que ver también con el azul de la montaña del Sinaí, y parece ser que es un azul que significa ley, está asociado a la ley, a la ley de Dios. Y parece que las tablas tenían este tono. Pues de esto hablaremos también en una próxima conferencia y con un vídeo muy interesante al respecto. Ahora ha sido un anticipo, ¿verdad? Mirad que nos habla de estas granadas, ¿eh? De azul, púrpura y carmesí, alrededor, o sea, en sus bordes, ¿eh? Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. O sea, que estaban dispuestos campanilla, granada, campanilla, granada, campanilla, granada, y así alrededor de todo su, su, bueno, su falda, por decirlo de algún modo, ¿no? La parte de abajo. Cuando anduviera, lógicamente, se oirían esos ruiditos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!